¿Cómo se tramite la ley de presupuesto? Bueno, la ley de presupuesto es una ley que es de iniciativa del Ejecutivo, es decir, es el gobierno el que año a año, 90 días antes de que entre a regir, esto es el 1 de enero, 90 días antes, tiene que presentarla al Congreso y acá se forma una comisión mixta formada por 13 senadores y 13 diputados que son quienes la tramitan. Antes de que la empiece a ver esta comisión mixta hay pequeñas subcomisiones que ven o se reparten todas las distintas instituciones y presupuestos de cada uno de los ministerios o servicios autónomos. En cada una de ellas se ve primero la ejecución presupuestaria del año en curso y a partir de eso también se ve el presupuesto para el año siguiente. Cada una de estas subcomisiones se manifiesta a favor o en contra de este nuevo presupuesto para cada uno de estos ministerios. Ese informe pasa a esta comisión mixta quien ve todo el presupuesto y va analizando y presentando también vía indicaciones con negociaciones con el Ejecutivo el presupuesto de cada uno de estos ministerios y servicios. Terminado esto, pasa a las salas respectivas de la Cámara de Diputados y del Senado para su votación. Si hay algo que aprueba el Senado y rechaza la Cámara o al revés, se informa una nueva comisión mixta para solucionar ese problema puntual, vuelve a las salas y ya aprobado en general, se despacha al Ejecutivo para convertirse en ley. Gracias por ver el video.